Bueno muchachos, comenzamos ya por tu berrío que se me había caído la llamada, ¿bien? Listo, comencemos entonces. Bueno, vamos a recordar que el segundo teorema fundamental del cálculo que fue el que vimos en la clase pasada y que hicimos bastantes ejemplos, recuerdan que si yo tengo que decir una función f es continua en ab, y f es una primitiva, si vamos a bajar eso, una primitiva de f, o sea, es decir, que f' de x es igual a f de x en ab, entonces se cumple que la integral desde a hasta b, de f en t de t, no es más que f grande en b, menos f grande en a. Este es el segundo teorema fundamental del cálculo que nosotros practicamos en la clase pasada. Vamos entonces a hacer primero un ejercicio, después vamos a ver cómo se aplica, en la clase pasada vimos este de modo directo y vimos también el método de sustitución, cierto, hoy vamos a empezar con un ejemplo, después vamos a ver el método de integración por partes, ok, entonces vamos a ver, vamos a calcular esta integral, la integral desde cero, desde menos pi, perdón, desde menos pi, hasta pi, del seno de mx, por el seno de nx, de x, donde m llena son números enteros, listo, entonces yo tengo que, yo quiero encontrar esta integral definida. Para hallar la integral definida, nosotros no sabemos cuál es la primitiva del seno, pero aquí lo que tenemos es un producto, entonces vamos a utilizar la fórmula que me relaciona el producto de dos funciones trigonométricas con la suma o la resta de dos funciones trigonométricas, porque así podría aplicar la linealidad. Si ustedes recuerdan, la fórmula de reducción son las siguientes, o sea, si yo tengo seno de alfa por el seno de beta, esto es igual a un medio, ¿cierto?, ¿de quién?, del coseno de alfa más beta, bueno, aquí realmente el coseno de alfa menos beta, menos el coseno de alfa más beta. Entonces, ¿qué tiene buena esta expresión?, que ya yo saldría en la integral de un producto para tener una suma, ¿listo?, vean que si reemplazamos, los de Caucasia me no estaba seguro, bueno, entonces me quedaría, si yo aplico esta fórmula aquí, vean entonces que el papel de alfa sería mx y el papel de beta sería nx, y tendríamos lo siguiente, la integral desde menos pi hasta pi de un medio del coseno, aquí tendría mx menos nx, nos quedaría mx menos nx menos, aquí vamos a poner un corchete, menos la integral, mejor lo hago en otra, en la otra hoja porque es aquí, o sea, la fórmula que teníamos esta, era esto, seno de alfa por seno de beta igual a un medio del coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Entonces aquí tendríamos la integral desde menos pi hasta pi hasta pi del seno de mx por seno de nx de x, ¿listo? Vean lo que estaba haciendo, ahora el papel de alfa sería mx, el de beta sería nx, vamos a reemplazar la fórmula, ¿y qué nos quedaría? Nos quedaría un medio de la integral desde menos pi hasta pi, ¿de quién? bien, aquí nos quedaría el coseno de m menos nx menos el coseno de m más nx de x. Aplicando la linealidad, puedo separar esta integral, ¿cierto? Y me quedaría un medio de la integral desde menos pi hasta pi del coseno de m menos nx de x menos un medio de la integral Desde menos pi hasta pi del coseno de m menos nx menos nx de x. Listo. Vamos entonces a calcular esta primera integral. ¿Cuánto creen ustedes que me da la integral desde menos pi hasta pi del coseno De m menos nx De x ¿A qué sería igual esta integral? Vean entonces que yo tengo que estoy integrando un coseno Entonces debería encontrar ¿Qué cosa? La primitiva ¿Cuál es la primitiva del coseno? Seno ¿Y qué pasa con esta m menos n? Pero eso no es el ángulo M menos n está multiplicando a x Y yo solo estoy integrando por dx M menos n es cierta constante Ah, entonces sería seno de m menos n Se saca la constante Ah, se saca la constante Entonces sería 1 sobre M menos n Por el seno de m menos n Por x ¿Sí o no? Sí señor Y eso lo tendría que evaluar Desde menos pi Hasta pi ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, esto hay que ser igual Si yo evalúo el pi Recuerden que m y n son enteros Si evalúo en pi Tendría m menos n es otro entero Que cuando lo multiplico por pi El seno de cualquier múltiplo de pi Siempre es cero ¿Cierto? Dígame Estoy en clase ya Dígame Para que cuando derive seno de m n por x La derivada de esto ¿Cuánto es? Coseno 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 De m menos n por x Por la derivada de la interna Y la derivada de la interna sería M menos n Porque es una constante Para que esa m menos n Se cancele con esta m menos n ¿Se entendió? ¿Y el dos? ¿Cuál dos? El dos que tenemos El dos medio Es que yo solo estoy calculando esta parte Fíjense que la escribí aquí abajo Estoy calculando solamente esta integral ¿Listo? Bueno ¿Cuánto me daría en pi? Fíjense que esto me daría Uno sobre m menos n Que multiplica Al seno De m menos n por pi Menos El seno De m menos n Por menos pi ¿Cierto? Ahora ¿Cuánto es el seno de cualquier Si m y n son enteros M menos n también es un entero Y un entero por pi Nos quedaría ¿Qué cosa? Un múltiplo de pi ¿Y cuánto vale el seno en cualquier múltiplo de pi? El seno en cualquier múltiplo de pi vale cero Si Por tanto esto nos da cero Y esto también nos daría ¿Cuánto? Este también nos daría cero Por tanto todo esto daría ¿Cuánto? Es que Si es que Todo esto nos daría cero Ahora la pregunta es ¿Esto daría cero siempre? ¿Qué pasaría si m fuera igual a n? Pues decir algo Que m valdría 3 Y n valdría 3 también Entonces esto solo es válido Si m es diferente De n Ahora vamos a ver el caso Cuando m sea igual a n ¿Qué pasa cuando m es igual a n? Entonces fíjense que Si m es igual a n Todo n Va a cero sobre cero No pero esto Aquí esto no es un límite Así que no es indeterminación Simplemente cuando m es igual a n Esto que yo he escrito aquí No es cierto No está bien definido Por tanto yo no puedo calcular Esta integral así Si m es igual a n Si m es igual a n Yo tengo que volver a esta integral Y ver cuánto nos da Vean lo que nos daría ¿Qué pasa si yo pongo aquí m igual a n? ¿Qué nos queda? Vean que lo que nos queda Es la integral de aquí Coseno de cero Y coseno de cero es uno Coseno de cero es uno Por tanto me quedaría Simplemente la integral Desde menos pi hasta pi Del de x ¿Si o no? Porque este coseno Sería igual a uno ¿Y esto cuánto da? Si yo estoy integrando Desde a hasta b La función uno ¿Cuánto nos da eso? Esto da dos pi Dos pi Dos pi Por tanto esa primera integral Que hemos calculado aquí Da Yo lo voy a escribir En la otra hoja La integral Desde menos pi Hasta pi Del coseno De m menos n De x ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual A cero Si m Es diferente De n Y a dos pi Si m Es igual A n ¿Cierto? Eso es lo que nos da Es integral ¿Qué va a pasar Con la otra integral La que teníamos allá Que era la integral Desde menos pi Hasta pi Dígame Disculpe ¿Usted qué hizo con la x Que estaba después De coseno De m menos n? Aquí Aquí No la escribí ¿Si? Coseno de m Menos nx De x Me daría cero Si m Es diferente de n Y dos pi Si m Es igual a n Vamos a ver La otra integral ¿Cuál era la otra Que nos faltaba? Nos faltaba El coseno De m Más nx De x ¿Cómo resolvemos Esta integral? Esta ¿Cómo la resolvemos? De la misma manera Bueno ¿Y cuál sería La primitiva? Seno La primitiva sería Seno de m Más uno Sobre m Más uno Más n Es n Por eso Seno de m M más n M más n Por x Por x Sobre M más M más Tengo que evaluar De donde a donde Desde menos pi Hasta pi Aquí hay algún problema No Porque fíjense Que m y n Están sumando O sea Que si m Es igual a n No va a pasar nada ¿Si o no? En pi ¿Cuánto nos da esto? El seno De cualquier múltiplo Por pi Me daría Cero ¿Listo? Y en menos pi ¿Qué pasa? Obtengo de nuevo El seno De un múltiplo De menos pi Que también Nos da cero Por tanto Esta integral Siempre da Cero Esta integral ¿Da cuánto? Nos da cero ¿Listo? Listo Listo prof Bueno Y ahora Profe Si puede Voy a la hoja anterior No hace el favor Profe Si m Perdón N es la inversa De tipo de n O sea Menos m Si Pero entonces Es muy buena pregunta Pero yo estoy calculando Estas dos ¿Si? Entonces yo estoy haciendo Solo una Las dos albedades ¿Cierto? Estoy mirando ¿Qué casos? M Igual a n Si m Es igual a n Aquí da cero Aquí no ¿Si o no? Y si m Es diferente de n Entonces aquí no da cero Y aquí tampoco Ahora si pongo Si m es igual a menos n Lo que pasa en esta No pasa en esta ¿Si me entiende? Por eso solo tengo que analizar Dos casos En toda la integral M Igual a n Y m Diferente de n ¿Ya? Entonces en un caso Esta me da Como cero O dos pi Y el otro Me da siempre cero O Aquí me daría Este siempre cero Y el otro Y el otro me daría O cero O dos pi ¿Se entiende la idea? O sea yo solo miro Uno de los dos casos Listo Esta integral Era la que yo tenía Esta primera La calculé aquí Y me dio Cero Si m era diferente de n Y dos pi Si m era igual a n ¿Cierto? Después en la otra Oja calculé esta Y esta siempre me dio ¿Qué cosa? Esta siempre me dio cero ¿Cierto? Ahora ya podemos Calcular el valor completo Como este me dio cero Esta integral Que era la que estaba calculando Solo me da El valor de esta O sea que esta integral ¿Cuánto vale? Vale cero Si m es diferente de n O Esta ¿Cuánto valía Cuando m era igual a n? Dos pi Dos pi Que dividido entre este dos ¿Cuánto me da? Pi ¿Cierto? Entonces la respuesta final Es la siguiente La integral Desde menos pi Hasta pi Del seno De mx Por el seno De nx Por dx Es igual A cero Si m Es diferente De n O A pi Si m Es igual a quien A n ¿Se entendió? Entonces este es el valor De esta integral Vean que yo tengo que diferenciar Cuando los dos valores Son iguales De cuando los dos valores Son Diferentes Listo Hay un ejercicio En el libro Que es el ejercicio 37 Que es la misma integral Pero en vez de seno por seno Es coseno por coseno ¿Cómo se resuelve? Exactamente igual Pero utilizando la fórmula correspondiente La única diferencia está En que coseno por coseno No es igual a la resta de los cosenos Sino a la suma De los cosenos Y todo le quedaría exactamente igual Que lo que hicimos Pero en vez con un signo menos Entre las dos integrales Sería con un signo más Entonces yo les recomiendo Que practiquen Tratando de resolver El ejercicio 37 ¿Bien? El ejercicio 37 Del ejercicio de estos módulos Vamos entonces a pasar A como se calcularía Una integral Definida Pero por el método De integración Por partes ¿Listo? No, no Seguimos a presentar Listo Vamos entonces a ver El método de integración Por partes ¿Cómo va a ser El método de integración Por partes? Si yo tengo que calcular La integral ¿Cierto? Desde A hasta B De F de X Por G de prima de X De X Vamos a calcular esto Vamos a calcular esto ¿Qué haríamos nosotros? Si aplicamos la integración Por partes Yo pondría Que U ¿Qué cosa es U? F de X F de X ¿Sí o no? ¿Y quién es el de V? El de V El de V sería G prima de X Por el de X Por tanto Si yo aquí Obtengo Obtengo que esto es El de U ¿A qué va a ser igual? A F prima de X Por D X ¿Y qué cosa es el V? Bueno Si la derivada Si el de V Es la derivada de G Está claro que V Entonces G de X Aplicando la integración Por partes Que voy a tener ¿Aquí quién iría? Iría U Por V ¿Qué me quedaría entonces? ¿Quién es U? F de X ¿Y quién es V? G de X ¿Pero de dónde a dónde Los tengo que evaluar? Los tengo que evaluar Desde A Hasta B Menos ¿Ahora quién viene? La integral ¿De quién? De V Por el de U Por tanto nos quedaría Por G de X F prima de X De X ¿Pero de dónde a dónde Es la integral? La integral va Desde A Hasta B Vean ustedes Que el método De integración por partes Para la integral definida Es exactamente El mismo método Que para la integral Indefinida La única diferencia Está En que la integral Que está aquí Es definida Y que esta parte Que ustedes simplemente Ponían U por V Ahora hay que evaluarla ¿Dónde? En B Y evaluarla en A Ese es el método De integración por partes Entonces lo que vamos a hacer ahora Es hacer dos o tres ejemplos Donde vamos a resolver Las integrales Utilizando ¿Qué cosa? Utilizando el método De integración Por partes ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Hacemos entonces Unos ejemplos Vamos a resolver Entonces La siguiente Integral Vamos a La integral Desde cero Hasta uno De X Por la tangente Inversa De X Por el de X X Por la tangente Inversa De X Por el de X Bien Ojo Que vi que un estudiante Cometió ese error En el parcial Tangente A la menos uno De X No quiere decir Uno sobre la tangente Quiere decir Tangente Inversa O sea La función inversa De la función tangente ¿Está claro? Listo ¿Cómo creen ustedes Que podamos hacer Esa integral? No podemos Comenzar Diendo por ejemplo Sea U Igual a Tangente A la menos uno De X Muy bien Muy bien Esa sería La primera parte Entonces Pondríamos Que U es igual a ¿Quién? A la tangente Inversa De X Perfecto ¿Y cuánto nos daría El de U? ¿Cuánto nos daría El de U? Uno sobre uno Más De X A la dos De X Sobre uno Más De X A la dos Ajá Bueno Ya tenemos el U ¿Quién sería El de V? El de V Sería X De X ¿Sí o no? Este con este Me formaría El de V Por tanto ¿Cuánto me da El de V? ¿Cuánto me da X al cuadrado 2 sobre 2 Entonces Hacemos la integración Por partes Haciendo la integración Por partes ¿Qué nos quedaría? U por V O sea X al cuadrado Sobre 2 Por la tangente Por la tangente Inversa De X Y esta tangente Inversa Lo tengo que evaluar ¿De dónde a dónde? Desde 0 Hasta 1 Menos La integral Desde 0 Hasta 1 ¿De quién? ¿De quién? De V Por el de U ¿Cierto? Por tanto Aquí me quedaría Un medio Este medio Es de este 2 Que está aquí De X al cuadrado Sobre 1 Más X al cuadrado Por el de X ¿Ok? ¿Listo? Listo Vamos a evaluar ¿Cuánto nos quedaría esto? Voy a seguir por aquí Esto nos quedaría En 1 ¿Cuánto nos da? Vean Que 1 al cuadrado Es 1 Sobre 2 Es un medio Y la tangente Inversa de 1 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la tangente Inversa de 1? ¿Cuánto es la tangente La tangente Inversa de 1 Pi cuartos Porque 45 grados Pi cuartos Pero como aquí Tengo un medio Me quedaría Pi Sobre 8 ¿Listo? Menos Un medio De la integral De 0 hasta 1 De X al cuadrado Sobre 1 Más X al cuadrado De X A ver muchachos ¿Cómo creen Que resolveríamos Esta integral? Profe Se puede hacer Por sustitución Trigonométrica Diciendo que X al... No Si Pero eso es algo Muy complicado Para hacer Una cosa Tan sencilla Profe Un momentico Profe Dígame No podemos pasar El denominador Hacia arriba A A multiplicar El denominador Como si fuera La conjugada Si No Vean O puedo hacer Una sustitución Diciendo que U más X al cuadrado Es igual a Que a Z Y luego Pienso yo Después Todo eso Se puede hacer Pero el asunto Es mucho más sencillo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a sumar En el numerador 1 Y a restar 1 ¿Listo? Viene lo que nos da Pi sobre 8 Menos 1 medio La integral Desde 0 hasta 1 De 1 más X cuadrado Menos 1 Sobre X cuadrado Sobre 1 Más X al cuadrado De X Eso no es lo mismo Lo que tengo ahí Claro Porque este 1 Se cancela con este 1 Y tengo lo que está alante Ahora vamos a separar Estas dos cosas ¿Listo? Nos quedaría igual A Pi sobre 8 Menos 1 medio Y vean lo que me queda aquí La integral Desde 0 hasta 1 1 más X al cuadrado Entre 1 más X al cuadrado Me da 1 Menos 1 sobre 1 Más X al cuadrado Por el de X ¿Si o no? Ahora separemos En dos integrales Vean que es lo mismo Si yo multiplico esto Por esto Me queda 1 más X al cuadrado Menos 1 Me vuelve a quedar Esta X al cuadrado Que puse aquí ¿Si o no? ¿Se entendió eso o no? ¿Está claro o no? ¿Cómo llegué De aquí a aquí? Cuando yo tengo una fracción Esto menos esto Sobre el denominador Es lo mismo Que esto sobre esto Menos esto sobre esto Fue lo que escribí aquí ¿Cierto? 1 más X al cuadrado Entre 1 más X al cuadrado 1 1 sobre 1 más X al cuadrado Voy a seguir aprovechando esto Vamos a hacer la linealidad Eso me quedaría Pi octavos Menos 1 medio De la integral De 0 hasta 1 Del de X Menos por menos Me quedaría Más 1 medio De la integral De 0 hasta 1 Del de X Sobre 1 Más X al cuadrado Y vean ustedes Que ya Tengo integrales Que son inmediatas ¿Si o no? ¿Cuánto me da todo? Pi octavo Menos ¿Cuánto es la integral De 0 hasta 1 Del de X? La integral De 0 hasta 1 Del de X Me da 1 Me queda 1 medio Menos ¿Cuál es la primitiva De esta función? Logarismo natural No Es 1 sobre 1 Más X al cuadrado Sería logaritmo natural Si no tuviera este cuadrado Lo más interesante Es que lo están mirando Un poquitico Hacia arriba De 0 hasta 1 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 Tangente a la menos 1 No Tangente a la menos 1 Claro Tangente a la menos 1 de X Probe pero ese es más Ah es más Bueno pues más ¿De dónde a dónde? De 0 hasta 1 ¿Y cuánto me queda? Ya tengo resuelta la integral Pi octavos Menos 1 medio Más ¿Cuánto vale la tangente inversa en 1? La tangente inversa en 1 Vale pi cuartos Por este 1 medio Me quedaría pi octavos ¿Cuánto vale la tangente inversa en 0? 0 Por tanto esto me da Pi octavos más pi octavos Esto es lo mismo que pi cuartos Menos 1 medio O lo que es lo mismo 4 Pi menos 2 sobre 4 O así Si quieren lo dejan así Dudas con esta integral Entonces aquí ¿Qué hicimos? Primero integramos por partes Aquí arriba Nos quedó esta integral ¿Ustedes qué les pasa? Yo he notado que ustedes tienen tendencia A aplicar siempre Algunos tipos de sustituciones Cuando los denominadores se les parecen A los que le dicen que se usa la sustitución Pero siempre uno tiene que pensar Antes de irse a sustituir Porque a veces La respuesta es mucho más fácil Que si yo hago la sustitución ¿Se entendió? ¿Listo? Por ejemplo En el ejercicio Último Del parcial Que ahora yo acabé de revisar Los de Los de Puerto Berrío Y en general le fue muy bien al grupo La verdad que le fue súper bien Hay un ejercicio al final Que todos se equivocaron Resolviendo ¿Y por qué todos se equivocaron? Porque todos se fueron Por la parte más difícil Les cuento que ejercicio era ¿Ya terminaron de copiar aquí? Terminen Pero se entendió el ejemplo De lo que yo hice No Lo que hice fue sumar uno Restar uno Después separen dos fracciones Las dos fracciones Eran mucho más fáciles de resolver ¿Listo? ¿Qué? Que si ustedes se hubieran metido A hacer una sustitución trigonométrica Les hubiera dado Pero por el camino Se podían confundir Porque es bastante complicada La sustitución ¿Ok? Bueno ¿Puedo continuar? ¿Ok? ¿Ok? Gracias Listo Vean Miren esta integral Les voy a mostrar Una integral Que es muy parecida A la que apareció En el parcial Era en la última integral Después que ustedes Hacían las fracciones parciales Les quedaba esta integral ¿Recuerdan esa integral? ¿Si? Entonces ¿Qué hicieron todos? O casi todos Cogieron y completaron Este cuadrado Después que completaron El cuadrado Emplearon una sustitución Trigonométrica Reemplazaron Esta dos X más 1 Con los correspondientes Tangentes Y secantes Y aquello se le convirtió En una cosa tan complicada Que al final Nadie llegó a la respuesta O muy poco llegaron A la respuesta correcta Porque cometieron errores Por el camino Porque es que se complicaron En demasía Sin embargo ¿Qué pasa aquí? Si ustedes Les hayan la derivada Lo de abajo ¿Qué les da? No sé quién más Son los propios Ah Se dan cuenta Que la derivada Lo de abajo Es lo que está arriba Entonces ¿Cuál era la sustitución ahí? La sustitución Simplemente era igual A U igual A X cuadrado Más X más 1 El de U Era igual A 12X Más 1 de X Y este señor Se convertía Simplemente En la integral Del de U Sobre U Que no es más Que el logaritmo De U Que no era más Que el logaritmo De quién De X cuadrado Más X más 1 Más C Y eso era todo Sin embargo Cogieron Hicieron una sustitución Completaron el cuadrado Hicieron que la sustitución Que X menos No sé quién Era igual a la tangente De no sé quién Y aquella hoja Era la Dos, tres hojas Cuatro Retaila Para el final Miren Y eso mismo pasó En el ejercicio Que acabamos de hacer Ah abajo Tengo un cuadrado Vamos a emplear Una sustitución trigonométrica No siempre Siempre No siempre Esa receta es buena Si Pero antes hay que ver Si hay un 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 remedio mejor Listo ¿Está claro? Bueno Entonces vamos a seguir Con lo que estábamos ¿Los de Cauca Se entendieron El ejemplo que puse? Porque este mismo ejemplo Le salió a ustedes En el parcial ¿Sí o no? Sí, pero si lo entendimos Sí Bueno Vamos entonces A Hacer el otro ejemplo Vamos a ver otra Integral por partes Calculemos la integral Desde 0 Hasta 1 De X al cuadrado Por E a la menos X De X Calcular la integral De X al cuadrado Por E a la menos X De X Bien Esta integral Es una integral Que se hace por partes Recuerden que cada vez Que yo tenga un polinomio Por un exponencial Lo mejor es hacerlo Por partes ¿Quién ahí sería el de U? ¿Quién sería ¿Quién sería el U y el de V? Profe El U sería El U sería E a la menos X Si el U es A la menos X El de U Te quedaría X cuadrado Te aumenta la potencia Y tú lo que quieres Es que te disminuya Profe U igual a X a la 2 Profe U igual a X a la 2 Muy bien ¿Cuánto vale el de U entonces? El de U entonces Vale 12X De X ¿Quién sería el de V? El de V sería E a la menos X De X Por tanto ¿Cuánto vale V? Ojalá Menos E a la menos X Reemplacemos Me quedaría U por V Sería Menos X al cuadrado Por E a la menos X Evaluado de donde a donde? Desde 0 hasta 1 Menos V por D U Entonces este menos del V Con este menos me daría más La integral de 0 hasta 1 De 2X Por E a la menos X De X ¿Si? Que sería igual Si yo reemplazo Esto me daría igual ¿A quién? En 1 Esto me da Menos E a la menos 1 Y en 0 Como está esta X al cuadrado aquí Todo me da 0 Yo tendría Menos E a la menos 1 Por 2 La integral de 0 hasta 1 De X Por E a la menos X De X ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta integral? Profe Otra vez por partes No Otra vez por partes Y haciendo más o menos lo mismo ¿Quién cogeríamos como U? U sería X De V sería E a la menos X De X El de V Igual al de X Y V Sería igual a menos E a la menos X Reemplazando tendríamos E a la menos E a la menos 1 Más 2 ¿Qué multiplica a quién? A U por V Sería menos X E a la menos X Desde 0 hasta 1 Menos V por DEU Este menos me sirve para poner más la integral Sería la integral Sería la integral Desde 0 hasta 1 De E a la menos X De X ¿Bien? ¿Cuánto nos iría dando esto? Esto nos quedaría Menos E a la menos 1 Vean que en 1 Esto me vuelve a dar Menos E a la menos 1 Por tanto sería Menos 2 E A la menos 1 En 0 me da 0 Más la integral De 0 hasta 1 De E a la menos X De X Y esto sería igual a Menos 3 E a la menos 1 Más ¿Cuánto me quedaría esta integral? ¿Cuál es la integral de E a la menos X? Ya esa sería directa ¿No? ¿Cuánto nos daría? Menos E a la menos X ¿De dónde a dónde? De 0 hasta 1 Esto entonces nos da 3 E a la menos 1 En 1 me queda Menos E a la menos 1 Y en 0 me quedaría Entonces más 1 O sea que la respuesta es 2 E a la menos 1 Más 1 Esta sería la respuesta De esta integral ¿Cómo la resolví? La resolví mediante Ante la integración Por partes La integración por partes ¿Dudas? Vean señores Si usted ya sabe Integrar indefinidamente Pues es muy fácil Calcular las integrales Definidas Ya sea Directamente dando la primitiva Ya sea Empleando el método De sustitución O ya sea Por la integración Por partes Ah sí Este menos aquí Entonces este menos Ah Entonces nos da Menos 4 Es que cuando escribí Aquí y aquí Me olvidé El signo menos Menos 4 da Menos 4 E a la menos 1 Más 1 Si este signo menos De acá no lo pasé Menos 4 E a la menos 1 Más 1 Listo Más 2 Más 2 Bueno, ya terminaron De hacer el ejercicio Para entonces ver unas propiedades Que nos pueden ayudar A Que nos puede ayudar A A calcular más fácilmente Las integrales Definidas ¿Cierto? Vamos entonces a ver aquí En el La presentación esta Vamos a ver entonces En la presentación Una propiedad Cuando yo integro simétricamente Una fusión paro-imparo ¿Listo? Vamos entonces a ver O sea, estas son dos propiedades Que uno puede tener en cuenta Cuando va a ser una integral Definida Por un segmento simétrico ¿Qué quiere decir que el segmento Sea simétrico? Que yo voy a integrar Por ejemplo, desde menos 3 hasta 3 O desde menos 5 hasta 5 O sea, desde menos a Hasta a Si yo voy a hacer la integral Por un segmento simétrico Como esta integral aquí Desde menos a hasta a De f de x Fíjense lo que esto es Si la función es par ¿Qué significa que la función es par? La función es par Si f de menos x Es igual a f de x ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted reemplaza Donde está x Reemplaza el menos x Pues obtiene la misma función Eso de las funciones Pares e impares Ustedes ya lo habían estudiado Cuando vieron al inicio De cálculo diferencial ¿Y qué tienen las funciones pares? Las funciones pares Son simétricas Respecto al eje y Son simétricas Respecto al eje y Entonces esta integral Desde menos a De f en x de x Me está representando El área bajo esta curva Pero fíjense que El área bajo esta curva Está descrita Por el área que está A la izquierda del eje y Y el área que está A la derecha del eje y Y esas dos áreas Son exactamente Iguales Por tanto Cuando uno va a resolver Una integral De una función par Por un segmento simétrico Es igual a dos veces La integral Desde cero hasta a De f en x de x Ustedes recuerdan Ejemplos de funciones Que sean pares Ejemplos de funciones Que sean pares O sea Toda potencia Par Es par X al cuadrado X a la 6 X a las 8 Muy bien ¿Qué otra función Que hayan conocido Es par? El coseno Es par El coseno Porque si usted Dibuja el gráfico Del coseno Es simétrico Respecto al eje y Como el coseno El coseno es par ¿Listo? Vamos entonces a ver Vamos a ver Qué pasa cuando la función Es impar O cualquier función Elevado a una potencia Par Una función Que sea impar Elevado a una potencia Par Se va a convertir en par Ahora Qué pasa si la función Es impar Una función es impar Si f de menos x Es igual a menos F de x O sea Que cuando yo tengo La x Y reemplazo la menos x Obtengo la misma función Pero con signo menos La característica De las funciones impares Es que son simétricas Pero no respecto a ningún e Sino respecto al origen Es como si yo Codiera la función de aquí Y la rotara A 180 grados Vean ustedes Que si yo estoy Hallando la integral Desde menos hasta a De una función impar Es como si estuviera Calculando Esta área Con signo negativo Y esta área Con signo positivo Por tanto Cuando la sumes ¿Cuánto me va a dar la integral? La integral me va a dar Cero Por tanto Si yo estoy calculando Una integral De una función impar Por un segmento simétrico Pues uno puede poner Directamente Que esa integral ¿Cuánto vale? Esa integral vale Cero ¿Se entendió esto? Ejemplos de funciones impares Ejemplos de funciones impares X a la 3 X a la 5 X a la 9 O sea Cualquier potencia impar ¿Y de las trigonométricas? El seno o el tangente El seno es impar El tangente también es impar ¿Por qué? Porque tangente no es más que seno sobre coseno Y yo tendría una impar sobre una par Eso que me da Impar La cotangente también es impar ¿Listo? Y la tangente inversa La tangente inversa también es impar Por tanto Ustedes pueden utilizar esas propiedades Cuando voy a calcular integrales De modo tal que la situación se me simplifique Vamos a ver unos ejemplos Vamos a calcular esta integral Vamos a pasar al presentador A ver Calculemos la integral Desde menos 2 hasta 2 De 3X a la 5 Más 2X a la 2 A la 4 Menos X a la 2 Menos X Por el de X ¿Listo? ¿Qué va a pasar aquí? Si yo separo esto Me quedaría la integral Desde menos 2 hasta 2 De 3X a la 5 de X Más Más Dos veces la integral Desde menos 2 hasta 2 De X a la 4 de X Menos la integral Desde menos 2 hasta 2 De X a la 2 de X Y menos la integral Desde menos 2 hasta 2 De X de X Lo que he hecho Lo que he hecho es separar Esa integral ¿Cierto? Aplicando la propiedad De linealidad Ahora X a la 5 ¿Qué tipo de función es? Impar Por tanto Esta integral ¿Cuánto vale? Esta integral Vale 0 X como es X es una función También impar Por tanto Esta integral ¿Vale cuánto? También 0 Por tanto Me quedaría X a la 4 ¿Qué tipo de función es? Una función Par Por tanto Me quedaría Dos veces Que con este 2 Me quedaría 4 La integral Desde 0 hasta 2 De X a la 4 de X Menos Este X al cuadrado ¿Qué tipo de función es? Par ¿Cierto? Por tanto Como es un segmento simétrico Esto es igual a dos veces La de esa misma integral Pero no desde menos 2 hasta 2 Sino desde 0 Hasta 2 De X al cuadrado De X Esto que me quedaría Me quedaría 4 ¿Cuál es la primitiva De X a la 4? X a la 5 Sobre 5 X a la 5 Sobre 5 Evaluado solamente De 0 Hasta 2 Menos 2 ¿Cuál es la primitiva De X a la 2? X a la 3 Sobre 3 Evaluado ¿A dónde? ¿A dónde? De 0 Hasta 2 Y esto nos da Y esto nos da 4 2 a la 5 Es 32 quintos Menos 2 Por 8 tercios Listo Eso es lo que me da O sea 128 quintos Menos 16 tercios Listo Y podemos sacar Denominador como un 15 Aquí me quedaría 3 por 128 3 por 8 24 3 por 12 6 y 1 8 3.84 Menos 16 por 15 Que es 80 16 por 5 Y esto nos da ¿Cuánto? Nos da 302 Sobre 15 Es el valor Desintegral Vean que yo no tuve que dar Todas las integrales Porque apliqué La propiedad De que la función Fuera par O impar ¿Ok? Par O impar ¿Hasta hay alguna duda? No, ¿verdad? A 304 ¿Ah? 304 Sí, 304 Sí, está bien 304 Sí ¿Dudas con esto? ¿Se acuerdan de la segunda pregunta Que le salió en el parcial? El inciso B Creo que era una secante cuadrado Por una tangente cúbica ¿Cierto? Muy bien Calculemos la integral Desde menos 1 hasta 1 De la secante cuadrada Sí ¿Pero se lo puede devolver? Ah, sí Pensé que ya habían terminado Me avisan Más ¿Qué? ¿Qué? ver En ¿Qué? Fal ¡Gracias! 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 Vamos entonces, era la integral de la secante de X por la tangente cúbica de X de X, ¿cierto? Esa era la integral que le salió en el examen pero claro, era indefinida, no tenía estos límites, ¿listo? Ahora vamos a calcularla definidamente, ¿a qué sería igual? Profesor, el cante al cuadrado es igual a 1 más tangente, ¿no? ¿Ah? ¿Lo vamos a resolver por partes o...? A ver, ¿quiénes quieren resolverla por partes? Lo que pasa es que igual no tendríamos que cambiar la secante porque no podemos hacer... Vamos a hacer una cosa, un grupo lo puede hacer por parte, el otro por sustitución y yo lo voy a hacer por mi vida y vamos a ver quién termina primero... ¡Gracias! ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que se me quiera unir? ¿No? ¡No! Muy bien, esa era la vía que yo iba a usar, eso es cero ¿Por qué cero? ¿Qué cosa se cante? Uno sobre el coseno ¿El coseno cómo es? Par, elevado al cuadrado que me va a dar Par ¿La tangente qué cosa es? Seno sobre el coseno Como el seno es impar y el coseno par Impar sobre par me da impar Un impar a la tres me vuelve a dar qué cosa? Impar Un impar por un par ¿Qué me da? Impar O sea que esta función es impar Por un segmento simétrico ¿Cuánto da? Cero ¿Qué tal que le pongan ese ejercicio en el examen Y usted esté media hora haciendo sustitución e integración por parte Cuando lo único que tiene que poner es que vale cero ¿Bien? Ahora otra cosa muy diferente es si le hubieran puesto un cero aquí Si, si le pongo un cero aquí Ya aquí no vale cero ¿Por qué? Porque el segmento no es simétrico Entonces ahí si no cabe más remedio Que hacerla por parte O hacerla por sustitución O hacerla por donde ustedes quieran ¿Listo? Hasta hay alguna duda ¿Esta cómo es mejor hacerla? Profe, esa Él me va a hacerla Cambiando la secante ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la tangente? No, pero es que ya profe Si nosotros decimos que secante al cuadrado Es uno más tangente Yo tengo que eso es Si secante al cuadrado es uno más tangente al cuadrado Yo tengo tangente a la 5 de X Más tangente a la 3 de X De X Y ya integro cada pedacito ¿Y cómo va a integrar la tangente a la 5? Eso da tangente a la 3 sobre Tangente a la 3 sobre Ay, déjame usted decir ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado Ah, secante al cuadrado ¿Cierto? Ah, ya Por partes No, ni siquiera por partes Sustitución U igual a tangente de X El de U Es igual a secante al cuadrado de X de X Por sustitución Esto sería igual a ¿Quién? La tangente de 0 Es 0 La tangente de 1 Dejémoslo así Tangente de 1 Este por este señor Es el de U Y aquí me queda el U a la 3 Y ya Eso era tangente a la 4 sobre 4 No más que eso ¿Listo? Traten de ver primero Qué es lo que está ahí más sencillo Antes de ponerse a buscar Unos métodos más complicados ¿Me entendieron? ¿Listo? ¿Ok? Está bien Bueno señores Vamos a hacer lo siguiente Con esto yo termino este tema De la integral Definida Solo me queda un tema Para Lo que va al parcial Lo que va al parcial Sería la integral Impropia De dos tipos La integral impropia De primer tipo Que es cuando yo integro Por un segmento Por un intervalo Que es no acotado O sea que va desde Un número Hasta más infinito Y la integral De segundo tipo Es cuando el intervalo Es acotado Pero la función Es no acotada O sea la función Se hace infinita Alrededor de algún punto Del intervalo La definición De estas integrales Lo que hace uno es Buscar un segmento Donde todo esté bien Hay a la integral definida Le queda en función De un parámetro Y después hay el límite De ese parámetro Cuando ese parámetro Tiende a infinito O tiende a un punto Pero entonces Eso lo vamos a ver ya En la próxima clase Entonces Para que tengamos claro Lo que nos queda De cronograma Hasta la próxima clase En la próxima clase Que sería la del miércoles Y en la del viernes Vamos a ver Las integrales impropias Cierto Pero sería bueno Que ya para el viernes Ustedes empezaran A hacer las tareas Que yo les asigné Que empezaran A hacer ejercicio Para que el viernes Puedan preguntar El miércoles De la otra semana Es decir El miércoles 28 Si ustedes me traen dudas Porque el parcial Es el viernes 30 Cierto Si el miércoles 28 Me traen dudas Pues yo aclaro Las dudas Por esta vía Pero que cosas Son las dudas Las dudas No es que yo voy a venir Vean Traten de resolver Es integral Porque la duda No es mía La duda Es de ustedes O sea La duda Es que ustedes Traigan Profe Intenté hacer Este ejercicio 28 Que me tocó En la tarea Y no pude O intenté hacer El ejercicio 3 De la página 44 Del libro Y no sé Que sustitución Hacer O me puse A hacer Algunos ejercicios Del Leitor O del Purcell O del Estíbar O del Kwiatkowski Cualquiera De los libros De cálculo Que ustedes manejen No sé Cuál más Ustedes tienen E intenté Hacer Esta integral Definida Y no me dio O esta integral Impropia Y no me dio Entonces Muchachos Aprovechen Empiecen a hacer Las tareas La tarea Es una ruta Para ir estudiando Para el parcial Yo les puse 15 ejercicios A cada grupo Pues traten De ir haciendo Por lo menos Ya pueden hacer 13 Quitando los últimos Que son de integral Impropia Que es lo que No hemos dado Todos los demás Ya los pueden hacer Empiecen a hacerlo Para que le empiecen A surgir dudas Y así se van preparando Con tiempo Para el parcial ¿Está claro? Lo de Caucasia ¿Está claro? Sí señor Bueno Entonces vamos A no ser que ustedes Ahora Quieren hacer Alguna Tienen alguna pregunta Tienen algún ejercicio Para preguntar Alguna duda Ya han intentado Hacer algo ¿O no? ¿O sí? Profe Nada más Hemos hecho Los primeros Por ahora No me han tenido Ninguna duda Ah bueno Listo Entonces quedamos así El miércoles Continuamos Con el tema Que nos falta Para el viernes Traigan dudas Y para el miércoles Que viene También Si el miércoles Que viene Ustedes no traen dudas Pues yo empiezo Con el tema nuevo Y ya Listo De acuerdo A la programación Entre el profesor Benjamín y yo Lo que decidimos Es lo siguiente El curso Está dividido En cuatro temas El primer tema La integral indefinida Fue la que dio él El segundo tema Que es la integral definida Es la que vamos a terminar La semana que viene Es la que he estado dando yo El tercer tema Son aplicaciones De la integral definida Por tanto Como es una continuación Inmediata esta Yo voy a seguir Con el tercer tema Y el cuarto Que ya no tiene que ver Con la integral Sino que son Las series de potencias Lo daría el profesor Benjamín Listo O sea que ahora Yo continuaría Hasta el tercer parcial Y después del tercer parcial Volvería el profesor Benjamín Que aplicaría el último Listo muchachos ¿Alguna duda? No profe Todo bien Muchas gracias profe Bueno muchachos Entonces que le vaya muy bien Nos vemos el miércoles Listo Son profe Que tengan buena tarde Buen día Bueno y vieron las notas Vieron las notas Ustedes Si profe